de la ciudad de México. De Casa de Bolsa Finamex. Derivados. Estamos muy contentos porque la semana pasada cuando platicamos de esta diferencia en invertir en la bolsa o invertir en bienes inmuebles, que no hay una buena sino el tema de la diversificación, comentaste el tema de derivados. Y nos escribió la gente, y nos dice, oye, explícanos qué son los derivados, ¿no? Como que nadie se ha tenido esa atención con el auditorio y lo tenemos satanizado, ¿no? Entonces nos permitimos hacer unas láminas para explicar y cambiar un poco ahorita hacer un paréntesis con el tema de las elecciones y hablar de derivados y cómo los aprovechamos, Pedro, porque finalmente si lo sabes aprovechar pues puedes tener una ventaja en tu patrimonio, ¿no? Puedes aprovechar esos derivados para hacer crecer tu patrimonio. Entonces si pasamos a la primera lámina, voy a explicar el derivado más sencillo que hay en la historia, ¿no? Que es un seguro. En un seguro, por ejemplo, el seguro de los coches, tú pagas una prima y si no pasa un evento negativo, si no chocas o no te roban tu coche, pues perdiste tu prima, ¿no? Pero si el coche te lo robaron o chocaste pues ya, que dices que bueno que estuve asegurado. Entonces, los derivados finalmente son seguros para ciertas cosas de lo que debes de hacer. Si pasamos a la siguiente vamos a poner este que ya es un poco más financiero, que es de tipo de cambio, ¿no? Es uno de los futuros más utilizados actualmente en el sistema financiero, no solamente en México, sino en el mundial. Aquí, vamos a poner que hoy es el tipo de cambio es 15 y tú tienes que pagar Pedro, en tres meses 16 porque estás importando una maquinaria o qué sé yo, ¿no? Entonces tienes tres opciones. No hacer nada te quedas esperando y tienes que juntar 15 millones de pesos para juntar un millón de dólares si tuvieras que pagarlo y llega la fecha de vencimiento y el tipo de cambio se va a 17 entonces en lugar de tener 15 necesitas 17 millones de pesos para poder pagar esa importación, ¿no? De otra forma, si se va a 13 dices que bueno que no compré el seguro porque bajó el tipo de cambio pero como no quieres estar sin dormir tres meses a ver si se va a 17 o a 20 o abajo lo que haces es pagas una prima generalmente puede ser en este caso medio medio peso 15, 50 o a lo mejor a 16 pero con 16 pesos que tú ya pagaste estás fijando tu tipo de cambio ¿no? Y con eso tú ya puedes estar tranquilo obviamente si llega a 17 tú ya pagaste y pactaste en una fecha futura un tipo de cambio futuro ¿no? Entonces eso es lo interesante de los derivados la mayoría de la gente lo hace por ciertas necesidades para cubrir ciertas exposiciones que tienen los mercados financieros vamos a pasar a la siguiente bueno ¿de qué hay derivados? ¿no? Tenemos derivados de tipo de cambio peso dólar euro dólar euro peso tenemos de tasas de interés y creemos que las tasas de interés van a subir y queremos tener un derivado lo hacemos de acciones de la bolsa mexicana de valores de acciones de la bolsa mexicana del mundo de los índices del índice de precios y cotizaciones del estándar Ampours 500 este es All Country World Index hay un índice del mundo Pedro como lo hemos practicado y lo puedes comprar desde México de materias primas del oro de la plata el petróleo hay que recordar México hizo una cobertura el año pasado del petróleo cubriendo una parte ante una baja de este precio que efectivamente pasó y pudo ahí tener ingresos adicionales y tasas de interés de México ¿no? esto es lo que son los derivados es buscar cómo proteger posiciones y si pasamos a la siguiente lámina somos los únicos Pedro en México que tenemos una cartera de derivados que tenemos 56 meses manejándola o sea prácticamente 5 años y esto es cuánto hubiera tenido yo si hubiera invertido un millón de pesos en mi cartera de derivados en Finamex tendría 2 millones 770 mil pesos y esta línea recta es cuánto tendría yo en CETES ¿no? entonces en 56 meses perdón en 56 meses tenemos 49 meses positivos quiere decir plusvalía que es el 87% del total de la que le hemos manejado el 7% con minusvalía somos de los únicos o la única casa bolsa que decimos abiertamente los mercados se mueven para arriba para abajo tenemos meses buenos tenemos meses malos lo que cuenta es el acumulado y esta lámina lo que nos dice es no todo debe estar en 1.18 en CETES no todo debe estar en derivados debes de tener una parte de derivados en tu portafolio para hacerlo crecer y otra parte en todo lo demás que hemos platicado entonces bueno esto lo queríamos comentar nos han estado pidiendo les voy a pedir al auditorio que nos sigan escribiendo que temas quieren que tratemos es el rendimiento acumulado es 177% y el promedio ponderado es 24.08 es como si cada año hubiera invertido prácticamente en 5 años al 24.08 ahorita para terminar mi comentario Pedro ha estado nervioso el mercado Grecia se sigue poniendo sus moños no quiere acabar de negociar en Estados Unidos han salido datos interesantes lo que habla que si se puede subir la tasa de interés en este año y esto lo que nos lleva es que al ponerse volátil los mercados si sabes y analizas bien diferentes activos financieros puedes ser derivados y eso lo aprovechamos para darle valor a nuestros clientes esa cartera lleva en junio en 6 días anualizado el 27.81 y en mayo nos dio el 23.80 en términos anualizados entonces queremos invitar al auditorio a que comparta con nosotros esta cartera que puedan invertir le hemos venido manejando y bueno pues es el comentario del día de hoy Pedro muy bonito comentario que bien además que bien explicado el tema de los derivados y toda su amplitud todo su alcance incluso seguramente vendrán con el cobijo de los derivados otros instrumentos en el futuro que vendrán a incorporarse a este círculo esta teoría de conjuntos de por donde los derivados pueden actuar pero nos da también un grado de flexibilidad y de márgenes de maniobra que se tienen ya con este tipo de asuntos que son más avanzados pero que no porque sean ustedes podrían o tendrían que estar fuera de este tipo de oportunidades y para esto están asesorías y formas de comunicación como las que pueden tener contigo Ricardo y solo para terminar Pedro cuando satanizamos algo los grandes problemas tuvo con derivados en el pasado es que no se utilizan para cubrir que la gente se va especula contra una expectativa y pone una cantidad importante sin tener nada que cubrir y eso los ha llevado a tener pérdidas importantes y por último en esta cartera de Finamex no tenemos un derivado hacemos muchos entonces estamos en todos los mercados de tipos de cambio de bolsas de tasas de interés y eso permite tener este comportamiento maravilloso Ricardo como siempre gracias ¿a dónde pueden? estamos en el 52-09-2080 en el 01-800-623-6822 estamos en www.finamexinversiones.com.mx y vamos a tener esta semana un taller en Puebla donde explicamos esto los invitamos a que nos hablen que nos escriban y se pueden inscribir en forma gratuita y ha sido todo un éxito eso me parece extraordinario Ricardo Donesdena como siempre gracias por estar aquí conmigo esta mañana y siempre gracias gracias Pedro gracias vamos a hacer un corte y después de esta breve pausa estará voy a platicar con el único diputado que se presentará en la siguiente legislatura a sentarse a una curul con carácter independiente y tiene un hombre que bien lo vale Manuel Cloutier después de estos mensajes gracias